Hoy les voy a enseñar como cambiar el filtro del aire de un Renault Logan. Para eso solo necesitamos un atornillador de estrella. Aquí tenemos la carcasa del filtro del aire, aquí tenemos 5 tornillitos los que tenemos que soltar. Listo, aquí ya soltamos los 5 tornillos, soltamos los soportes, son 4 soportes también, y levantamos la tapa que cubre el filtro. Aquí observamos el filtro del aire, está bastante contaminado, ya se alcanzó a deformar, ya lleva mucho tiempo de uso. Aquí vamos a soplar bien la base del filtro para eliminar todas las impurezas. Tapa de la carcasa del filtro, la soplamos. Regamos bien limpio toda la base del filtro. Tener precaución a que no se nos van a generar partículas al cuerpo de aceleración. Aquí ya tenemos el nuevo filtro que vamos a instalar. Como ustedes observan, la diferencia entre el usado y el nuevo. Colocamos el filtro. Colocamos el filtro en su base. Ahí le entra muy fácil. Colocamos la tapa. Ahí entra muy fácil. Colocamos los soportes. Como observan ahí, es muy fácil colocarlo. Ya por último, es apretar los cinco tornillos que nos faltan. Apretamos muy bien los tornillos. Primero los cazo todos y al final los aprieto. Terminamos apretando muy bien los tornillos. Como ustedes se pudieron dar cuenta, es muy fácil. Tú mismo lo puedes hacer en casa. No se requiere de muchas herramientas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les sea de gran ayuda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!